Pero lo que no ha sido un chiste para muchos americanos es que ha habido una ola de haitianos llegando a Ohio, Springfield, Ohio específicamente. Fíjate tú qué curioso, qué ciudad más rara para llegar miles de haitianos y miles de haitianos que han llegado ahí y pues se están comiendo las mascotas de los americanos. Están comiendo los gatos de los americanos, robándose los gatos y comiéndoselo. Pero hay una denuncia masiva de esto. Tengo un video de eso, que lo tengo por acá, porque está fuerte. Tengo el video de eso, tengo reportes. Espérame, espérame aquí. Incluso mataron a un niño camino a la escuela, que el gato a lo mejor no te conmueve. Los gatos no te conmueven. Que por cierto, el otro día yo dije aquí a Sándor, le dije que se compraron un perro que le diera golpes. Y hubo algunas personas que se sintieron ofendidas o incluso dijeron, ¿cómo voy a decir eso? Bueno, porque es que las malas personas eso es lo que hacen. Obviamente no era un consejo real, sino era la comparación de que la gente mala, la gente sádica, la gente loca hace daño a las criaturas indefensas o a las personas o a los animales. Entonces muchas veces nos sentimos más dolidos cuando vemos que le dan golpe a un animal y no cuando vemos que le hacen bullying a una persona, ¿verdad? Y somos muy igual, los animales, los animales, pero a las personas que le den por culo. Discúlpenme el francés. Gracias Ariane, mi amor, por ese super chat. Dice Liu, a ella ya le dieron las preguntas. Sí, pero no le han dado las respuestas de Trump y Trump sí tiene agilidad mental, sí tiene tremenda agilidad mental. Entonces déjame buscar aquí directamente el video de los gatos, porque está fuerte, el video de los gatos, de cómo se están comiendo los gatos los haitianos en Ohio y están denunciando eso. También hay memes, se están burlando, ¿verdad? O sea, ha habido de todo, porque es una cosa muy loca que esté pasando eso. Entonces, déjame decir esto. No, pero aquí tengo el niño. Aquí tengo el niño que mataron. Dame un segundo y vamos a un niño de 11 años. Camilo a la escuela, mira, en Ohio, en Springfield, Ohio. Aquí tengo el niño que fue asesinado, Camilo a la escuela, por este señor, por este haitiano, ¿verdad? Que entró hace poquito por la frontera. Cuando estas cosas pasan, pues sencillamente el debate toma otro color. ¿Ves? O sea, aquí esta persona pone descansa en paz. Aiden Clark, que es el nombre del niño, no merecías esto, mereces líderes que protejan y no permitan que algo así suceda. Kamala, eres culpable de esto y de muchos horrores trágicos porque no detienes esta invasión. No tiene que ser así. Debemos cambiar de rumbo en noviembre. Y así se torna la cosa cuando uno empieza a hablar claro, ¿no? Y cuando ahí se te quita todo el problema que tienes con la deportación. Entonces, me da mucha rabia que veo en Univisión, en Telemundo y en todas partes que Biden acaba de deportar a una madre, una madre cubana, casada con un ciudadano americano, con un hijo nacido en este país, después de cuatro años de estar aquí, la mandó deportada para Cuba. Le hicieron una cita a ICE. Ustedes ya, vaya, ojito. Le hicieron una cita para una entrevista de rutina o lo que sea, no lo sé. Y ahí mismo se la llevaron. Y esta gente no están deportados. Esta gente hay que protegerlos, según Kamala, porque la decisión de extender el TPS, de crear un TPS y extenderlo a los haitianos, fue de Kamala y de Biden. Y fue tomada, fue tomada esa decisión por la señora Kamala. Ella misma lo dice, tengo el video aquí. Ella misma lo dice, que se aumentaron, creo que es esto. Aquí está el video, ya lo encontré todo. Perfecto. Aquí está todo. Vamos a ver aquí el video de lo que está sucediendo en Ohio, en Springfield, Ohio, con una crisis tremenda de emigrantes haitianos que han matado a un niño y están comiéndose los gatos, las mascotas familiares. Y toda la persona que tiene mascotas sabe lo que significa un animalito en casa, que es como parte de la familia. Y esto es lo que está sucediendo. Miren aquí y como Kamala alardea de que ella extendió el TPS. Esto es el trabajo que ha hecho ella en la frontera. Ella creó y extendió un TPS para los salvajes haitianos. Ay, discúlpenme. Miren aquí, miren aquí. ¿Qué haces? ¿Por qué ha matado al gato? Sale el vecino y le dice a la persona, a los haitianos, ¿por qué mataron al gato? ¿Se comiste al gato? Le dice el oficial, a la muchacha. No, ¿por qué lo mataste? ¿Viste todo esto? No, nos lo matamos y ella estaba solo estando ahí conmigo. ¿Viste a ella comiéndose? Ella estaba comiéndose el gato. Dice la vecina que la vio y que llamó a la policía. ¿Se lo estaba comiendo? Le pregunta a la oficial y dice la vecina, sí, se lo estaba comiendo. El gato, crudo. ¿Qué es tu madre? ¿Pero qué es esto? ¿Se llama la sociedad humana? ¿Dónde está combate? ¿Dónde están los demócratas aquí? ¿Dónde están los que defienden a esta salvajada? Y ahora van a ver a Kamala cómo dice que hay que proteger a los haitianos. Hay que proteger a los haitianos. Dice también, empezando con nuestra administración, o sea que antes de la administración Biden-Harris no existía, el TPS, que es el Temporary Protection Status, que tenían los venezolanos, ¿verdad? lo crearon para los haitianos se lo dimos a 55 mil haitianos y más recientemente extendimos ese temporary protection status STPS a más de 100 mil haitianos y aquí ves los resultados están matando y comiéndose las mascotas de la gente o sea ya no tú no puedes no puedes ni tener la mascota a salvo en tu casa en Ohio a mí lo que me sorprende es que ya uno no está seguro ni en un lugar así no sé ni aunque vivas en una montaña porque tú dices ¿cómo en Ohio hay 100 mil haitianos o 20 mil o 10 mil haitianos comiéndose gatos y matando niños? o sea no entiendo en Ohio tú dices bueno claro no están en New Orleans donde hay comunidades o están en Miami en Little Haiti tú puedes comprender pero en Ohio esto se los montaron en un bus y los mandaron para Ohio que es un estado típicamente republicano ¿no? conservador ah bueno allá está llegando Daniel gracias a Dios gracias a Dios bueno apúrate porque ahorita casi termino pero bueno vamos a poder disfrutar la parte buena con ella díganme algo díganme algo de eso señores díganme algo de esto díganme algo de esto quiero decir que los dominicanos la gente de Santo Domingo está diciendo a raíz de esto que esto es lo que ellos han estado pasando durante años con los haitianos entonces cuando tú ves estas cosas es difícil ¿no? porque es difícil no estar de acuerdo con una deportación masiva es difícil cuando ves a las pandillas del tren de Aragua ametralladora y mano casa por casa extorsionando gente cuando ves tanto comunista represor cuando ves gente matando niños cuando ves gente comiéndose las mascotas de la gente ahora me pregunto ¿por qué Joe Biden y Kamala Harris no han deportado a ninguna de estas personas? ¿por qué entre las personas que deportan han deportado gente buena padres de familia familias enteras porque yo hace unos meses atrás reportamos aquí una familia entera mamá papá y nene el niño estaba desolado cubanos deportados a Cuba una familia decente trabajadora en su sano juicio ¿viste? ah pero los que se comen los gatos no esos no los criminales tampoco para la cárcel y nosotros a pagar la comidita y el jabón y el vestuario